Necesitamos empresarios valientes, empresarios que sigan apostando, como es el caso de Minidam por la Comunidad Valenciana, y que a través de esas inversiones puedan generar empleo. Datos de empleo positivos que hemos tenido en el último mes de diciembre, también en octubre y noviembre, y hacen que podamos ver que a través del esfuerzo, de ese carácter emprendedor de nuestros empresarios y de las medidas que está tomando la Generalitat, puedan verse datos positivos que hacen que podamos tener esperanza en el futuro. El president del Consell ha visitat la població a la Cantina d'Onil amb motiu del 50 aniversari de l'empresa Miniland, dedicada a la fabricació de xoguets i productes per a la infància. Allí ha recorregut les instal·lacions que en el seu moment van ser pioneres en l'obtenció dels certificats de qualitat. El 60% de la producció de Miniland és destinada a l'exportació a 50 països de 3 continents.